¿Estás filmando? Si ¿Estás filmando? Acá estamos en el tramo de Condo Combina Están bajando, nosotros estamos corriendo, corriendo, ¿eh? Precipicio a la vista ¿Qué es loco? Un loco en bici Acá vamos El sol nos encandila de frente, estamos yendo para Villa Cura Brochero Un poquito de agua, un poquito de sol Y unos pelotudos que no avanzan ... Mirame, mirame a mí Ahora sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡En la cura! ¡Estamos llegando la próxima! ¡Gracias! Muchachos caminando ¡Muchachos caminando! las pircas una cubita más o menos agarren, enciende las manos curva y contra curva agarrate que soy, agarrate agarrate